La discoteca está llena Yo quiero que se mueva No dejes que se te caiga la casa Bebé y estilo la boda Llegó el legendario Sábado en la noche montaste en tu carro Y vamos pa' allá Un par de sicarios Llegamos a la disco y vamos a montarla Corillo Y si quiero bailar Mi madre se me pega Va a tomar chompón Después nos vamos Soy toda vieja guardia Y todo el mundo sabe que yo voy a actuar Mujeres quieren que se les peguen Que cuando bailen ellas las acaricien Si se sonríe el corillo se luce Hazme favor y apágame las luces Tú no ves que queremos montarla Con la muchacha Con la champaña Y con la galla ¿Qué es lo que pasa? Con el dos feeling que está encendido Y sigue mi ritmo Con la copa en la mano Seguimos bailando La seguimos montando La discoteca está llena Disco está llena Yo quiero que se muevan Quiero que se muevan Con ese nuevo vlog No dejes que se te caiga la casa Bebe y espilo la lona La monja Primero vamos a calentar motores No te jones ya Vamos a bailotear Te voy a sudar tú en el track Y te bajarás Échate pa' acá Y lo sentirás Si tú no quieres que yo me ajore Esto es pa' que no te enamore Déjate llevar por el ritmo de mis canciones Esto es pa' que olvide tus penas y tus dolores Te sientes mojada Es necesitada Necesitada Vamos a tu casa Quiere ser la terraza Pero con calma Vamos a la cama Nos envolvemos El toque tengo El toque tengo Y ya el tú quieres Y yo también quiero Con el movimiento De reggaeton lento Y yo no te miento La discoteca está llena Discoteca llena Yo quiero que se mueva Yo quiero que se mueva Con ese nuevo flow No dejes que se te caiga la casa Bebe y espilo la loda La boca La discoteca está llena Discoteca llena pa' la lady Yo quiero que se mueva Yo quiero que se mueva Con ese nuevo flow No dejes que se te caiga la casa Bebe y espilo la loda La boca La boca Bebe y alberto style Bebe y alberto style Hasta que sepa lo que hay En este nuevo año De nuevo año Que eres mambo Bebe y estilo Para las ladies Para las ladies Y uncesito Y uncesito Lo que hay Y uncesito Y uncesito Y uncesito Y uncesito Gracias.